Amigos, buenos días. Este es el panorama que ofrece un tramo de la vía que de Calambeo, el sector rural, el sendero rural que Calambeo conduce al mirador de Ambalá. Vemos que la lluvia se ha llevado casi por completo la banca. Hace unos días estaba a la mitad de la banca, pero ya vemos que hay un derrumbe aquí obstaculizando. Aquí hay paso vehicular y paso de personas, pero ya ustedes lo pueden apreciar, no se puede transitar por acá en vehículos y mucho menos a pie, pues es complicado. Este es un sendero que utilizan muchos caminantes y los labriegos también para sacar sus productos o ir a Ibagué a abastecerse de los mismos. Un llamado a la Secretaría de Desarrollo Rural del doctor Picón y al alcalde Guillermo Alfonso Baramillo. Lo que está pasando, estamos en una temporada de llovias, otro sector que está agobiado en la capital tolimense y con daños considerables en la banca como lo podemos apreciar.